Tony Stark, o debería decir, Iron Man. Así nos llamamos. Lo sé. Los de Vandal me han vuelto a descongelar para que les diga los mejores momentos del MCU. Recuerde que soy su asistente digital, no un esclavo. Vengo a pedirte ayuda. Al menos déjame a Jarvis para la edición final. ¿No sabes que trabajas en un sitio que ha publicado a algunos de los mayores artistas del siglo? ¿Y si la cago? Sin duda la vengaremos. Aguantaría todo el día. ¡Claro que te ayudaremos, Capi! Un universo cinematográfico de Marvel que demostró desde el principio que había llegado para quedarse. Un total de 23 películas que sumaban una historia épica. Caminos de héroes que vencerían a sus rivales pero que unidos serían imparables. Desde 2008 hasta 2020 se ha consagrado la saga de cine más taquillera de la historia con una fórmula que se ha analizado en numerables ocasiones. Y en esta ocasión sí es todo lo que reluce. Porque en Vandal os hemos preparado un top de los momentos más impactantes, épicos y emocionantes de este ciclo narrativo. Esperemos que os guste y que compartáis también vuestras escenas favoritas que más os ponen los pelos de punta. Los Vengadores nos han regalado momentos únicos y no es fácil enumerarlos a todos. Sin embargo, invocamos a la gran frase del Capitán América. Reuníos para disfrutar unidos de este ranking superheróico. 25 ocasiones para regresar al máximo disfrute. Para reír, para llorar, para emocionarte. Con estas grandes películas. Y si estáis listos, ¡vamos allá! Todos nos acordamos de aquel tráiler de Iron Man 3 que nos dejó con la boca abierta. Veríamos a Tony Stark sufrir más que nunca contra las cuerdas por su terrible enemigo, el Mandarín. Una continuación directa de Los Vengadores con el gran actor Sir Ben Kingsley haciendo del villano. Pero esta fue nuestra sorpresa de guión. Un falso Mandarín terrorista. Muchos esperando a que Marvel contemplara al villano clásico. Amado por aquellos que disfrutan de la antimitología de Iron Man 3 y maldecido por cualquiera. Se mire como se mire, el guión daba un giro inesperado. Y menos mal que en Sanchi, la leyenda de los Diez Anillos, se buscó la redención del personaje. Un momento demasiado impactante para no ponerlo en esta saga. Aún a día de hoy sigue siendo algo chocante. Viajamos unos cuantos de años hasta Spider-Man Homecoming. Esta impresionante escena y diálogos entre Michael Keaton y Tom Holland. Cuando uno de sus terribles enemigos, el buitre, conoce la identidad secreta del joven. Esas miradas de odio y a la vez de creer que no es posible. Toda la trama que sucedería justo después. Adrian Toomes es un personaje muy querido en las aventuras del Hombre Araña. Inteligente y arriesgado como él solo. Y hay que reconocer que esta escena nos mantuvo con una gran tensión en las salas de cine. Consecuencias, muchísimos memes con esta imagen. Vámonos hasta la primera de toda la saga. Sí, los comienzos siempre son duros. Y más con la elección de Marvel con Robert Downey Jr. en aquella época. Sin embargo, no hemos podido obviar las escenas creando su traje de Iron Man. Un momento satisfactorio para los amantes del personaje y por supuesto con toques de comedia. Aquel año 2008. Todos recordamos la primera vez que Tony Stark utilizó su traje Mark III. Mismo que le permitió volar por los cielos, disparar rayos de energía de las manos y llegar a altitudes nunca vistas con un vocabulario de lo más soez. Esas pruebas de ensayo y error. Esa primera vez con el proceso de colocación del traje completamente automatizado. Gracias a esa plataforma que Tony había construido en su sótano. Cuántas alegrías nos iba a dar. Y ojo porque nos vamos a su secuela. Iron Man 2 tenía la tarea de presentar a la viuda negra de Scarlett Johansson y demostrar que podía defenderse a partir de ahora como una heroína más. Si bien la mayor parte de la película la relega a ser objeto de bromas malas, esta secuencia de increíbles altes marciales y acrobacias nos demostró que Natasha Romanoff podía golpear a los malos incluso sin un traje militar y perfeccionado por valor de mil millones de dólares. Los entrenamientos de la actriz fueron al borde del trabajo diario y a la vez exhausto. Unas coreografías que acompañaron muy bien a la continuación de Tony Stark y ya a la introducción de Nick Furya y S.H.I.E.L.D. con más peso aún. La superagente Black Widow, que comenzó infiltrándose en las industrias Stark y acabó con su propia película años después. Con Black Panther nos llenamos de emoción al ver a este superhéroe dándolo todo por el MCU. Y esta escena concretamente, la de Killmonger contra T'Challa, es poderosa y tensa como poco. Uno de los grandes villanos y esta tremenda frase cuando Pantera Negra es derrotado. Michael B. Jordan sale victorioso frente a Chadwick Boseman y a nosotros nos dejó con el corazón en un puño. Desde luego Wakanda debía ser salvada de su nuevo rey, con todas las de la ley. Toma rima. Y va a salir tarde o temprano, pero sí o sí la tenemos que poner en este top. Y no me refiero a toda la película de Los Vengadores, aunque ojo, podríamos. No, nos estamos refiriendo a la chocante, gómica y destructiva escena de Hulk dando y dando al dios Loki. En medio de aquella gloriosa batalla en toda la zona centro de Nueva York surge este maravilloso momento. Objeto de parodias, Funko, psicomedia llena de rabia. Pobre Hiddleston. En Civil War lo tenían bien claro. ¿Qué queréis persecuciones a ritmo de Terminator 2 o Men in Black? Pues sale. Mejor si os ponemos al soldado de invierno, Black Panther y más tarde, Capitán América y Falcon juntos. El rodaje fue complicado y laborioso, pero el resultado fue de lo más espectacular. Mientras Bucky, Udi de Panzer y de la policía en Bucarest, con el Capitán América persiguiéndolo de cerca, entran en un túnel de la autopista y pasan rápidamente por delante de los vehículos en movimiento. Esa pelea llena de acrobacias y adrenalina entre T'Challa que daba su presentación formal. De las mejores plays de la saga, sin tener en cuenta el título con el argumento original de los cómics, nos quedamos con este supermomento corriendo a ritmo de Flash, Carros de Fuego o Forrest Gump. Vaya momentazo. Tras Infinity War nos quedamos tristes y desolados por la desaparición del personaje de Hiddleston, pero volvíamos a ver a Loki en Endgame. Se produce durante la parte de la película en la que los Vengadores representan su gran plan para deshacer el daño que hizo Thanos al final de Infinity War. Un atraco en el tiempo, pero Loki aprovecha y escapa con el Tesseracto. Acciones que más tarde veríamos en su serie principal, Loki. De las más impactantes por la carga narrativa y a la vez por lo brillantemente ejecutada, no podíamos olvidarla en este top. Bienvenidos a la era de Ultrón y a un gran momento. La segunda parte de los Vengadores, con un villano creado a base de las necesidades humanas, entre comillas, acción, nuevos personajes, etc. Pero al estilo del rey Arturo y con la ayuda del dios Thor Hemsworth, esta fiesta fue la primera vez que la MCU pareció estar a la onda de una auténtica familia, participando hasta en juegos del más digno. Nadie era capaz de levantar el martillo, ningún miembro era digno salvo Steve Rogers. Parece ser que más tarde lo veríamos, por supuesto, en Endgame. El Capitán América, el único que pudo hacer un espasmo de movimiento que puso nervioso a Thor y a todos los miembros de la sala de cine. Un humano puro capaz de portar armas de los dioses. Si algo tenemos que decir de Guardianes de la Galaxia es que es creativa y rompedora como poco, personajes desconocidos para los no amantes de los cómics en aquel momento. Pero el MCU supo ponerles en su sitio, con una de las presentaciones más magníficas de la saga, la de Star-Lord, uno de los personajes más queridos. Su carisma burlesco chavacano pero a la vez heroico, cuando se pone los cascos de su viejo equipo de música. Y nos dejó impresionados con aquella canción de Red Bond y su Come and Get Your Love. Otro gran éxito de los 70 haría que el personaje de Chris Pratt totalmente distraído comience a bailar y cantar sin parar. Guardianes de la Galaxia, de lo mejorcito que tiene el MCU, sin duda. Reconocedlo, os habéis puesto la canción en más de una ocasión. Viajamos en el tiempo otra vez a 2008 con Iron Man, sí, con una de las frases más poderosas de todas las películas. Tony Stark, después de dos horas de cinta, consigue convertirse en el aclamado superhéroe. Pero a diferencia de casi todos que ocultan su verdadera identidad, éste jamás lo haría. Acostumbrados a películas anteriores, este gesto del actor Robert Downey Jr. fue épico, Tony Stark en su más puro estilo, porque tendría su propia referencia. Pero nos referimos a ésta. Toma ya. Después de la oscura y severa Civil War, el viaje con capa y lleno de manos del Doctor Strange a la mente de Stephen, se sintió como si se abriera un estilo visual completamente nuevo y mucho más extraño para el MCU, que él florecería por supuesto en la fase 3. The Action One le muestra su poder a Strange, revelando el plano astral y otras dimensiones tales como la dimensión del espejo, efectos especiales y asombro por todos lados que la convierten en impactante como poco. Bienvenidos a un nuevo mundo. Bienvenidos a un número 13 con agallas. Porque sí, Civil War vuelve a estar en este ranking. La gran sombra oscura que se cernía entre el pasado de Tony Stark y el asesinato de su madre. Las diferencias irreconciliables entre Capitán América y Iron Man. Esta secuencia llena de acción, impresionantes coreografías y a la vez epicidad desoladora cuando Bucky y Capitán América se enfrentan a Iron Man 2 contra 1. Una lucha que daría consecuencias para las siguientes películas. Eso sí, nos asombró ver a Iron Man luchando hasta el final contra dos supersoldados. Para muchos este momento no podía faltar la batalla final casi una hora de película después de la gran unión de los Vengadores y de referencias de Iron Man al Señor de los Anillos. Pero el gran protagonista de esta elección sin duda es Hulk. ¡Tres, dos, uno, comienza la destrucción! Nada más que añadir, la favorita y más impresionante para muchos. No solo por su increíble villano, Thanos, aspecto que cambió mucho desde aquella Vengadores de 2012. Lo que nos dejó son frases para el recuerdo, acompañadas por supuesto de escenas de lo más poderoso y cargado visualmente. Aquellos minutos de tensión máxima cuando Tony Stark se enfrenta en un uno contra uno. Pero, y todos lo sabíamos, esto fue lo que pasó. Su gran frase. Y entramos familia de Vandal en el Top 10. Pero ojo, no nos alejamos de Infinity War todavía. Ya era hora de que apareciera un momento de auténtica tensión, emoción y, por qué no decirlo, llorera y desolación por uno de los grandes. Cuando Thanos derrota a Iron Man, dejar en los comentarios aquella situación como la vivisteis. A lo mejor no pudisteis ni aguantarlo, y se os cayó la lagrimilla. Venga, olvidemos la tristeza. Vamos con el número 9, Los Vengadores. ¿Por qué lo hemos elegido? Porque es algo que resulta de lo más bonito y especial para los amantes de estos superhéroes. Era aquel año 2012 cuando podíamos ver a Iron Man Thor y Capitán América juntos en una misma pantalla. El resultado fue de lo más épico posible. Porque vaya planos que nos regaló, hay que decirlo, Josh Whedon. Con frases resultonas y motivadoras. Vaya choque de titanes. El Big Three. La reunión de la familia. El choque del martillo de Thor contra el escudo del Capitán América. Parece viejo y antiguo, pero esto fue demasiado para aquel año y película. Volvemos con Thanos y la gema del alma. No es tan solo un pim pam pum. Hay mucha carga emotiva en las dos escenas de Infinity War y Endgame. Desde luego, en cada una vemos algo diferente. Desde luego, el tema del sacrificio y con personajes que queremos nos cuesta demasiado. Ay Dios, y en la otra momento también muy tenso. El sacrificio de lo que amas. Iba a fallecer uno de los personajes más queridos en aquel planeta Bormir. La hija de Thanos. Según iba surgiendo ese momento a cámara lenta, no podías evitarlo. Thanos lo había conseguido, sí. Pero ¿a qué precio? Desde luego, la jugada le salió bastante bien para ponerse lo difícil a tantos héroes. Y mira, de verdad, si podéis aguantar el momento de Ojo de Halcón y Viuda Negra, sois unos valientes. Pero bueno, que el ritmo no pare. Porque vamos con Thor Ragnarok. La tercera película del dios en solitario. La dirección de Waititi, la acción, la duración, la banda sonora y el humor, fue simplemente aclamado por la crítica, destacándola como la mejor de la trilogía. Pero nosotros destacamos, por supuesto, el épico momento. Cuando están en el coliseo, Thor contra el salvaje Hulk. Donde nos recordaban un poco aquella mini pelea que tuvieron Thor y Hulk en Vengadores de 2012. Brutalidad saliendo por todas las butacas de cine. Marvel quería regalar espectáculo y nosotros verlo. Y el resultado, minutos trepidantes con auténticos destrozos. Hay que ver también cómo avanza la tecnología. Para los más jóvenes, recordar estas imágenes del Hulk y Thor antiguos. Hasta Jeff Goldblum se sorprendió. Vamos con una situación que sorprendió a todo el mundo que amamos estas películas. Y sí, regresamos una vez más a Civil War para hablar de ese momento, la lucha en el aeropuerto. Pero ojo, no hablamos de toda la batalla en sí, que también es impresionante. Sino de la aparición de Spider-Man, del actor Tom Holland dándolo todo. Robándole el escudo al Capitán América. El comienzo de algo grande, de las futuras apariciones de este nuevo hombre araña. Más adolescente y con una gran relación con Tony Stark. Pero bueno, comparaciones aparte es un gran momento. Y sí, llegamos al top 5 con Thor Ragnarok. Ya sin un ojo y con un cabreo de no temenes. Pero su épica llegada a Asgard a ritmo de Led Zeppelin con la gran Inmigrant Song supera a todo. Menudo pedazo de acierto. La letra nos coloca desde la perspectiva de los vikingos remando al oeste de Escandinavia en búsqueda de nuevas tierras. La inspiración más importante para Stan Lee y Jack Kirby al crear a Thor. Y cuando los elementos sonoros combinan con la acción, se te pone la piel de gallina. Nunca es agradable llorar viendo películas. Aunque eso significa que empatizas al máximo con el personaje. Y eso nos pasó con Spider-Man en el final de Infinity War. Esas frases de no me quiero ir señor Stark abrazándole como si no hubieran mañana llorando. Pues oye, a nosotros también nos caló muy hondo. Porque la saga del MCU también te permite llegar a estos momentos y situaciones. Un silencio sepulcral en toda la sala, viendo como Tom Holland desaparecía, diciendo lo siento a Iron Man y esperando que todo se solucionase al final. Con el puesto número 3 de Winter Soldier toma protagonismo. Y más aún, una de las escenas más repetidas parodiadas con memes pura acción del Capitán América. En un espacio tan reducido y con tantas personas dentro. Y es que esta entrega no tiene casi gente que la odie. Una escena que se tomaba su tiempo y en la que sabíamos que iba a pasar algo muy gordo. Porque no solo hablábamos del superhéroe, nos introducía en un mundo de espías. Al más puro estilo de Misión Imposible o James Bond. Madre mía, cuántas veces habremos visto esta escena repetida en memes o parodias. Sin embargo, también hay que fijarse en esa coreografía, en esa lucha épica del Capitán América. En la huida final, sí, viva Steve Rogers. Y sin más dilación, vamos con el segundo puesto. Y es que en toda aventura épica siempre suele haber la gran batalla definitiva. Héroes que luchan hasta la muerte. Leyendas que perduran por siempre. Y en Vengadores Infinity War tenían su propio motivo. Un despliegue bestial en Wakanda. Los ejércitos de Thanos contra nuestros héroes favoritos y las tropas de Black Panther. Pero sin duda el protagonismo vendría en forma del dios nórdico. Y claro, está junto con Rocket y Groot. Porque la tensión en la lucha ya era máxima. Los guionistas te estaban preparando para algo gordo. Tú te estabas mordiendo las uñas todo el rato en la butaca. Y fuimos testigos de uno de los momentos más épicos de la saga. Porque la emoción era real. El MCU había llegado a su punto más álgido. Tan solo con motivación y una emocionante frase. Y llegamos al puesto número 1. Era claramente indiscutible por demasiadas razones. El culmen, la conclusión de un trabajo bien hecho. Con la mayor de las batallas de la historia de los superhéroes. Porque todo lo que digamos es poco. Simplemente hay que verla por uno mismo. Vengadores reunidos. Porque hasta Rambo se emocionaría. Señoría, no hay más preguntas. De las películas más caras de la historia del cine. Pero por una razón. De las más taquilleras también. Por otra que estáis viendo en pantalla. Ese cosquilleo. El hacerte sentir como un niño pequeño otra vez. Un final redondo. Una unión implacable. Catalogada por expertos como una de las escenas más motivadoras de la historia. Y esto ha sido todo, familia de Vandal. 25 momentos épicos. Emocionantes. Inspiradores. Tal vez incluso algunos impactantes. Y ahora dejadnos en los comentarios cuáles son vuestros favoritos. Un repaso a todo este universo. A toda una gran saga de Marvel que ha hecho historia. Título a título no podemos dejar de admirar un trabajo que para todos como mínimo resulta emocionante. Porque ellos han hecho olvidarnos muchos de nuestros problemas por unas horas. E introducirnos en este gran universo.